El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, convocó a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta de Oposición a establecer un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de aprobar el marco jurídico que requieren las Fuerzas Armadas mexicanas para desempeñar las tareas de seguridad que organizan. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que la adjudicación de 39 contratos de la Ronda 1 y el Bloque Trion para la explotación y extracción de hidrocarburos, confirma la confianza internacional en México en sus reformas estructurales y avala a Petróleos Mexicanos como un socio atractivo. Aeropuertos y Servicios Auxiliares reportó que están listas sus 18 terminales aéreas para atender y facilitar el tránsito de personas durante el periodo vacacional de fin de año que inicia el próximo viernes 16 de diciembre. El personal de la Red de Aeropuertos se reforzará en sus actividades para garantizar en todo momento la eficiencia y seguridad de los servicios aeroportuarios, comercial y complementarios que se brindan a turistas nacionales y extranjeros que viajen en esta temporada navideña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!